16 de octubre de 1959, Mauro Mina se enfrenta ante el norteamericano Arti Town. Boxeador de experiencia Arti Town, poco más bajo que Mauro Mina. Ahí posan para los fotógrafos, ahí está Arti Town. Ahí está Joe de León, al lado de Mauro Mina, el entrenador panameño. Ahí se inicia la pelea. Arti Town tenía un cruzado de izquierda como declaró Mina, que puso en varias ocasiones mal a Mauro Mina. Sin embargo el empuje y la juventud de Mina se alzó con el triunfo. Mina ganó esta pelea por decisión unánime. Mina es el que está a la derecha de sus televisores, Arti Town a la izquierda. El público entusiasmado. Repetimos, el ganador de esta pelea por decisión unánime, Mauro Mina.